Hemos cruzado el control migratorio chileno de Chacayuta. En estos momentos estamos sobre la línea de la Concordia y a mi espalda se encuentra el Cristo de la Paz. En Chile son las 12.05 de la tarde, pero si yo doy dos pasos hacia la derecha, ya son las 10.05 de la mañana. Estamos en Perú y nos dirigimos hacia la ciudad de Tacna. Cruzar la línea imaginaria nos obliga a trazar el reloj en dos horas. En la ciudad más austral del Perú, el chileno es bienvenido. Tacna es rica por su gastronomía y arquitectura. Una ciudad de calles angostas y tantos colectivos como chilenos. Basta dar una vuelta por el mercado para encontrar compatriotas. Unos se abastecen de provisiones que por el cambio es conveniente. Otros solo llegan a Tacna para conocerla y adquirir una que otra cosita. Yo ahora estoy llevando un paquete de bolsa de basura que son 100 bolsas, me salen 1.300 pesos. Eso me conviene. Ay, con todo que no hay en Tacna, no que no hay ni quique. Nos dijeron que era muy barato, quisimos venir a probarlo y la verdad que es así. Aquí todos ganan, el cacerito que proviene de Chile y el vendedor que al mejor precio logra que su producto se vaya en manos de los clientes extranjeros. ¿Se ve mucho chileno acá en Tacna? Sí, arte chileno viene. Para vacaciones ahora viene. Llevan papel, detergente, los dulces que les gustan, lavavajillas, de todo llevan un poco. Tacna se caracteriza también por sus bajos precios en ropa, poleras, zapatos, chalecos y todo lo que se le ocurra en esta especie de patronato peruano. Además, grandes casinos llenan de colores la ciudad que en su plaza principal envuelve parte de la cultura de este país. El buen ceviche, que todos lo piden. El ceviche de Corvina, el ceviche de Lenguado. Estaba claro que la gobernadora de Tacna nos iba a recomendar el ceviche peruano, pero hay que probar para creer. Para eso, nos dijeron que el rancho San Antonio era el lugar indicado. Los chilenos copan este lugar, adornado para recibir como se merece al turista. Don Antonio, más conocido como el tuco, es el jefe del rancho y será el mismo quien nos preparará el exquisito pisco sour peruano. Procedemos a servirlo. Cada detalle de su preparación hay que seguirlo al pie de la letra. Para los tacneños, la clave del trago está en el pisco acholado. ¿Para qué vamos a polemizar con ellos sobre el origen del pisco sour? ¿Y si el chileno es mejor o no que el de los peruanos? Convivamos en paz y hagamos un salud por la hermandad. Pero tomar con el estómago vacío no es recomendable. La gastronomía local ofrece exquisitas preparaciones a bajos precios. Si usted viene, no pierda la oportunidad de probar. El trato más típico de Tacna, que es el picante de la tacneña. Que se hace con papa también, con guata, con la pata. Eso le da un sabor espectacular. Con el ají colorado, que es la base. Y siempre lo acompañamos con la marraqueta, que es el pan típico de acá de Tacna también. Si quieres escuchar cómo suena la marraqueta. El picante tacneño es el plato de la casa. Algo que nuestros compatriotas solicitan, aunque el ceviche es el predilecto de los chilenos. Lo cierto es que por acá los conflictos entre ambos países no existen. Y pareciera que son las capitales de ambas naciones quienes se preocupan más de los temas fronterizos. O sea, es algo que es muy bonito, que quizás a veces en las grandes capitales de ambos países no lo saben apreciar, no lo valora. Pero nosotros que estamos acá, en el campo, en la frontera, sí lo valoramos. Y sabemos que tenemos que vivir siempre una en el otro. Somos hermanas, Tacna y Arica. De esta forma se entienden las autoridades y así lo demuestran también los turistas ariqueños que cruzan habitualmente. ¿Y cómo están los peruanos? ¿Ah? Bien, bien, bien. ¿Están bien? Al menos nosotros vinimos hace más de 15 años, 20 años. El peruano como que está preparado para atender al turista. Porque acá me siento bien, el clima me hace bien, me relajo. La hermandad de estas dos ciudades queda demostrada con el repertorio de este dúo peruano. Los chilenos de esta mesa decidieron ponerle de su cosecha al almuerzo. En este momento tenemos presente aquí nuestro grande guitarrista y cantante, con la hermana hermosa canción. Adelante hermanitos peruanos, aquí los hermanos chilenos nos vamos a acompañar. ¡Bravo! 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 Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria, del sueño, del gloria, del gloria. ¡Dale chiquita! Así emprendemos la vuelta hacia Arica, nuestra ciudad fronteriza, que ha quedado demostrado, ofrece muchas posibilidades de descanso y entretención, un buen clima, excelente gastronomía, que recogiendo también las influencias peruanas, destaca por sus sabores y lo conveniente de sus precios. Arica está preparada para recibir a miles de turistas este año. Por favor, a que vengan a disfrutar de nuestra ciudad de Arica, de toda su riqueza cultural, arqueológica. Variedad hotelera y actividades para todos los gustos. Valle, sol, playas, buena bohemia y por supuesto, lo mejor de su gente.